Ayuda, ayúdenos. ¡Párate, espérenme que estoy grabando! ¡Soltenos, soltenos! ¡A ustedes, ya saben! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Vean todos los policías de la Aurora! ¡Vean, que tienen una colaboración! ¡Listo, no! ¡Soltenos, ayúdenos, ayúdenos! ¡Listo! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Gané! ¡Gané! ¿Cómo fue? ¿Cuál era el tamaño que nos va a tocar? ¿Ya, ya, ya? ¿Ya, ya, ya? ¿Yo por mi mujer? Ya, ya, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No sé lo que, ¿cómo nos reyes? ¿Por qué no quedan? ¡Namás con esto! ¡Namás con esto! ¡Namás con esta chifa! Ya acá no vamos a llegar a ir a sus manos. Suélteme, suélteme. Ya acá no han hecho sus manos. Suélteme, es que ¿sabe qué? ¡La policía me ha ido a los hombros! ¡No la topen las luces para el chefe! Seba, de entre... ¡Por qué no han hecho sus manos! ¡Pero por eso! ¡Namás me toca a mi mujer y haz que ¿sabe qué? ¡Lo que sea! ¡No, no, no! ¡Calmálame! Papás conmigo a puño. ¡Maria, papá, es que quita yo mi fumé y quiere! ¡Quita yo mi fumé y quiere! ¡No me mira así! ¡Solo con mi no le tea, ok! ¡No, ya, ya, ni que hijo de putas! ¡Solo con mi no le tea, ok! ¡Solo con mi no le tea, ok! ¡Que tu uniformias pa' atenderlo! ¡Pa' atenderlo! ¡Ay, mírale la rabia! ¡Mírale la rabia! ¡Mírale la rabia! ¡No, no le digan nada! ¡Que vea la rabia que tiene! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos pa' dentro que ellos no tienen orden pa' entrar a la casa! ¡Quítese la uniforme y si quieren no estamos, pues! ¡No me hay que entrar! ¡Porque conmigo no puedo, pues! ¡Cuando tengan orden pa' entrar a la casa! ¡Vamos pa' allá atrás, pues! ¡Entremos! 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 ¡Entremos, pues! ¡Entremos! ¡Quítese la uniforme! ¡Quítese la uniforme! ¡ wise, ¡Adiós! ¡Porque conmigo no quiero! ¡Papá! ¡Máiné! ¡Oh, me quatra. ¡Porque conmigo no queremos! ¡Nos de que nos acompañamos! ¡Papá!